La Fórmula Ganadora Ha trascendido también la alta probabilidad de que se aniquilen dos pájaros de un solo tiro en la línea de los intereses de Carolina Mejía, pero no solo los de ella, porque hay otra persona que está aspirando también a la vicepresidencia, que es David Collado, el candidato del Grupo Pichini. Pero ¿qué ocurre? Que curiosamente entre Miguel Vargas Maldonado y David Collado hay una relación potable, que entre David Collado e Hipólito Mejía hay una muy buena relación. ¿De qué estamos hablando? Señores, de que ahora cobra cuerpo la teoría de un binomio. Bueno, oigan esto, esto es totalmente inesperado. Yo me voy a tomar un poco de agua. Señores, la posibilidad de que David Collado vaya como candidato presidencial por el PRD, teniendo a Carolina Mejía. Carolina Mejía, de vicepresidenta. Si esto es así, ahora a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué David Collado hace una total obliteración de la figura del presidente en sus actos? Pero todavía mucho más el hecho de que a David Collado, aunque Luis Abinader lo mencionó recientemente para cuidar las formas, pero la realidad es que a David Collado en el proyecto de Pedernales luce como que ni siquiera lo han invitado porque eso lo dirige Sigmund Freund, no David Collado. Y viene a ser ese, casualmente, el proyecto turístico más importante del gobierno y el ministro de turismo no está en esa vuelta. Eso es algo, eso, si usted no supo descifrar eso, eso es más que obvio que Luis Abinader ya está convencido de que David Collado es una sombra innecesaria. A estas alturas, Luis Abinader está convencido de que hizo mal, fue un error, nombrar a David Collado en el ministerio de turismo. Debió darle un cargo diplomático de importancia, no necesariamente canciller, que por cierto, el actual canciller, que es una hechura de Leónel Fernández, o sea, está en el cargo y por lo visto estará ahí los cuatro años de gobierno. Pero bueno, recientemente le tocó tratar de desmentir a Leónel Fernández, pero curiosamente ese tuit nunca llegó. Entonces, oigan esto, David Collado, candidato vicepresidencial por el PRD, y Carolina Mejía, la candidata vicepresidencial. A muchos esto les parecerá a historieta. Ahora, hay una realidad. La realidad es que Hipólito Mejía quiere que su hija sea la candidata vicepresidencial del PRD. Y hay otra realidad. Ellos dos, padre e hija, no están dispuestos a aceptar lo que está pidiendo el presidente Luis Abinader, quien tendría que enfocarse muy a fondo para hacer una propuesta que haga que ella repita. A mí se me ocurre lo siguiente, que Luis Abinader le pida a Carolina que repita, y que él la va a apoyar en el 2028 para que ella sea la candidata presidencial del PRD. Me parece a mí que solo así Hipólito Mejía pudiera ceder. Oigan bien lo que estoy planteando, que es el bajadero ideal para que este conflicto se resuelva ya. Y lo estoy planteando aquí. Carolina, por favor, repite en la sindicatura. Y en el 2028, yo te garantizo, no la candidatura vicepresidencial, yo te garantizo la candidatura presidencial del PRD. ¿Y por qué Hipólito Mejía se vería tentado a aceptar esta propuesta? Bueno, pues porque en términos funcionales no la afecta. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si yo quiero la vicepresidencia ahora, en el 24, para en el 2028 tener el camino allanado para la presidencia, bueno, pues qué más da si total en el 28 me la están garantizando, que ella sea la candidata o que repita como alcaldesa. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20. Farmacia Medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Ya te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Al PRM o al Palacio que tome esta propuesta como una asesoría gratis de nuestra parte. Que lo piense todo el mundo. Dejen eso, que esa discusión de cara a sus intereses no va a conducir a nada bueno. Luis Sabinader lo que tiene que hacer es proponerle eso a Carolina. Repite, tú vas a ganar ahí y en el 28, que yo no voy porque ya se cumplieron mis dos periodos, pues nada, yo voy a proponer que tú seas la candidata presidencial del cambio. Ya, muerto el perro, se acabó la rabia como dicen por ahí. Es en eso que tienen que ponerse de acuerdo para que no se repita la historia, la desagradable historia del año mil novecientos, mil novecientos ochenta y dos. Señor, eso está ahí grabado. Cuando don Antonio le entregó el poder a Salvador Jorge Blanco, en la misma toma de posesión, Salvador Jorge Blanco habla de la corrupción del pasado gobierno, refiriéndose al gobierno de su compañero de partido. Pero también habla de que recibió un país quebrado y critica las malas medidas económicas del gobierno pasado, cual si fuese un gobierno de oposición. Quien ve eso, piensa que Salvador Jorge Blanco recibió gobierno de Joaquín Balaguer o de cualquier otro. No, lo recibió de su compañero de partido. Y lo más lamentable, ¿saben ustedes qué es? Que don Antonio, eso también está grabado ahí, hablaba de la, digamos, de la entrega del gobierno. Entiéndase, del honor de entregarle gobierno a su compañero de partido, Salvador Jorge Blanco. Ustedes saben ya cómo terminó el expresidente Salvador Jorge Blanco y la fatídica decisión que habría tomado. Entonces, el PRM lo que tiene que hacer es sentarse y ponerse de acuerdo en ese sentido porque una división más, en esta ocasión involucrando a Hipólito Mejía, sumándole las otras, pone en jaque la reelección del presidente Luis Abinader. Oiga bien, la reelección del presidente Luis Abinader no soporta, digamos, la disidencia de Hipólito Mejía. Y aquí es donde voy entonces a Manuel Estrella. Manuel Estrella está obligado a meterse en esa vuelta, vuelta, ¿no? Y aceptar ese pacto porque Manuel Estrella está invirtiendo cientos de millones de pesos en la reelección de Luis Abinader. Entonces, ¿qué tú ganas invirtiendo cientos de millones de pesos? Quizás, no sé si mil millones, no lo sé. No sé si llega a esa cifra, pero bueno. Si al final del día hay un tema que depende de ti, que no se ha resuelto. Porque el impase que tiene Luis con Raquel Peña de moverla de cargo tiene que ver directamente con los intereses de Manuel. Entonces, el pacto completo sería de la siguiente manera. Manuel Estrella acepta que movilicen o desplacen a Raquel Peña al ministerio de la presidencia. Un ejemplo, ¿no? Esa sería una vuelta. Pero la otra vuelta sería que si Carolina no entra a la vicepresidencia, pues lo que dije al principio, quédate como candidata vicepresidencial. Repito, no, 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 corrijo. Quédate como, repite como candidata síndico. Repita, hija mía. Y en el 28, todos, yo, Manuel, te vamos a apoyar, y Manuel Estrella, te vamos a apoyar para que seas la candidata del partido. Ya, ahí pasó todo. Así de simple. Que te diera, wow, sí, simple y básico. El detalle es que las partes involucradas, al estar enfrascadas en ese choque, no ven la solución simple que es esa. Un pacto. Si el presidente anda concertando pactos con la oposición, bueno, pues, tiene que ser o debería ser más fácil hacer un pacto con los de dentro, en este caso con su mentor político y su hija, Hipólito y Carolina Mejía. Carolina repite como síndico a cambio de que en el 28, Luis Abinader la apoye como candidata presidencial. Ahí pasó todo, problemas resueltos. Y de Ñapa le dicen a David Collado que él sería el candidato vicepresidencial. Adeligna Ascensión lo promueven al Ministerio de la Presidencia. Ya. Ahí no hay más nada que buscar. Todo el mundo contento con una sonrisita de oreja a oreja. That's it. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!